Kanur Gankoglu, quien dio vida al personaje de Ilgaz en la serie Yachement, se despidió de la serie muriendo. Sin embargo, las últimas noticias fueron agradables. Kanur Gankoglu también estará en Canal D en la nueva temporada. La serie Yarge, transmitida por Canal D, estará en el set próximamente. Kanur Gankoglu, quien interpreta al personaje de Ilgaz, aparecerá en la serie. Por otro lado, Kanur Gankoglu entró en la agenda con otra buena noticia. Según la noticia reportada por Birsen Altuntas, Kanur Gankoglu, el fiscal Ilgaz de la serie de televisión Yarge, que se casó en Atenas en junio, se está preparando para ser padre. Se reveló que Burku Denizer, el gerente con quien Kanur Gankoglu se casó en Atenas en junio, estaba embarazada. Denizer hizo su primera publicación con la barriga apoyada en la nariz. Aunque Kanur Gankoglu había ido a Atenas para otra boda la semana pasada, anunció que se casaron con una decisión sorpresa. Sin embargo, se supo que Burku Denizer tenía cinco meses de embarazo. También se ha revelado el sexo del bebé de la pareja. El sexo de los bebés de Kanur Gankoglu y Burku Denizer es masculino. Urgan Gankoglu también dio vida al padre de un niño llamado Kan en la película You Grow Up, que terminó de rodar el martes por la noche. Los fans estaban muy felices. Por otro lado, los fans de Kanur Gankoglu estaban muy contentos de que el guapo actor volviera a formar parte del elenco de la serie de televisión Yarue. Mensajes caídos. Tanto los fanáticos como sus seres queridos enviaron mensajes en las redes sociales a Kanur Gankoglu, quien está esperando un bebé. No olvides suscribirte y darle me gusta a mi canal para obtener más información.